Música Música ¡Papadela que sí! ¡Papadela, chévere! ¡Papadela, Ducarto! ¡Me sirvo nunca! ¡Lo quiere sentir nidio! ¡Papadela, Ducar! ¡Juneriente doctora, Ducar! ¡Peléjese, juzgaste a sensación! ¡No te vas a olvidar la oportunidad! ¡Y me voy a encontrar a todos! ¡Qué me loquita! ¡Qué me loquita! ¡Qué me loquita! ¡Qué me loquita! ¡Y hasta ahora! ¡Cuánto! ¡El feliz cumpleaños, Claudia! ¡Odio mi memoria! ¡El oro de la familia, el feliz cumpleaños de la historia! ¡El feliz cumpleaños de la historia que te da aquí, los muerdicos! ¡El oro knoco! ¡El oro knoco! ¡El oro knoco! ¡El oro knoco! ¡Que me voy a hacer nada! ¡Aaaaaaaa! ¡No va conmigo a hacer los ritmos! ¡No va! ¡A mi casa de recorrer! No hay a dónde Porque las pasiones que se queman ¡Los vemos dentro! ¡Para tanto! ¡Para que los niños! ¡Para los ataques! ¡Para los ataques! Música 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 Música